Jorge toma prestados algunos sombreros en el aeropuerto para hacer un gráfico. Cuando la gente pasa, presiona todos los sombreros rosados y los sombreros anaranjados. ¡Tienes un buen ojo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así es! ¡Grandioso! ¡Así es! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué color de sombrero recogiste menos? Anaranjado Rosado ¡Muy bien! ¡Jorge, ahora devuelve todos esos sombreros! ¡Ajá! ¡Ju-jue-jue-já! ¡Fantástico!